Pajarillo En su casa ya nace una palma, en ella te paras para descansar Al momento que salga le dices que su juramento no puedo mirar Si acaso lo ves que está triste, por favor le dices que no llores más Que muy pronto volveré a su lado para no dejarlo ya nunca jamás Si un momento detengas tu vuelo piensa que me quedo llena de dolor Esperando que pronto regreses para que me traiga razón de mi amor Si acaso lo ves que está triste, por favor le dices que no llores más Que muy pronto volveré a su lado para no dejarlo ya nunca jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.